¡Venida de ojos claros y divinos, y mejillas encendidas de arremón! ¡Mujercita, de los labios purpurinos, y radiante cabellera como el sol! ¡Peregrina, que dejaste en tus lugares los abetos y la nieve, y la nieve virginal! ¡Y viniste a refugiar de mis palmares, bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical! Las caloras, abecillas de mis prados, por cantarte las ostrinos y te ver, ¡Y las flores de ventarios perfumados, te acarician y te besan en los labios y en la silla! ¡Venida de ojos claros y divinos, y la nieve virginal! ¡No te olvides, no te olvides, no te olvides, de mi amor! ¡Vanida de ojos claros y divinos, y si es tu casa! Gracias.